¿De fiera? ¿Qué? No, me echa el pollo Joder, no puc, no me donas con son It's difficult ¿Cómo? ¿Estás grabando? No, no, no ¿Estás grabando? ¿Claro, no? No, no, no Yo no tengo que prenderlo Ustedes no me acondan ¿Qué está grabando? ¿Qué está grabando? No, más, ¿estas grabando? Una vez está grabando ¿Está grabando? Poco al otro lado Quita grabando ¿Está grabando? ¿Estás grabando? Hostia, ha quedado el canal, tío, no ha hecho foto? O si? Uh! Iperitoles! Oye, te medito ni me nada. Que bien? Iperitoles, tío, o sea, muy altísimo, tío. Joder, tío, que cosa de... No, no, no. Excuse me, can I put the flash? No flash. Nice. ¡No, no, no! Y ahora hay algo en el que está Esa está muy bien, ¿no?